Es noche de Navidad, es noche de amor y paz porque ha nacido un niño en un humilde portal Todos van hacia un lugar, una estrella brilla allá Entre tanta oscuridad, una luz nos guiará Duerme, duerme dulce niño, duerme dulce churumel Que los ángeles te guardan en el portal de Belén De camino hacia él van tres reyes para ver A ese niño que nació para el mundo dar amor Entre María y José, entre una mula y un buey Estaré rey de los cielos, entre pajas duerme Duerme, duerme dulce niño, duerme dulce churumel Que los ángeles te guardan en el portal de Belén Duerme, duerme dulce niño, duerme dulce churumel Que los ángeles te guardan en el portal de Belén Que los ángeles te guardan en el portal de Belén Que los ángeles te guardan en el portal de Belén Que los ángeles te guardan en el portal de Belén Que los ángeles te guardan en el proudly